Nuevamente van a lanzar otro disco de ¿Quién creen? De una banda emblemática también de rock y yo sé que para mucha gente les va a encantar escuchar que Nirvana, bueno, van a lanzar una reedición del disco In Utero, así se llama, bueno, se llamaba el disco. In Utero. In Utero. Y resulta que este nuevo disco, esta nueva reedición de Nirvana, pues tendrá temas musicales inéditos. Bueno, recordemos que esta banda ya está celebrando, bueno, serían sus 30 años antes de que se separara de la muerte de Kurt Cobain, bueno, pues dejaron grabado material inédito. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos grababan como las pistas y las dejaban en frío, se quedaban guardadas, yo digo que para la disquera y ahorita ya deciden relanzarlo. Oye, eso se deben hacer con todos los grupos que tienen seguramente infinidad de canciones grabadas. Muchos tienen, así las hacen. Por eso después de años vuelven a sacar temas.